Las cesarenses Lucy Sierra y Cindy Maestre se coronaron campeonas panamericanas, logrando además al cupo al mundial que se realizará en Minsk, capital de Bielorrusia. Sierra no defraudó las expectativas que sobre ellas se tenían, logrando oro en la categoría Master 1 hasta 63 kilogramos, igual desempeño obtenido por Cindy Maestre, quien se llevó a los máximos honores en Open hasta 69 kilogramos. Es de recordar que este panamericano se realiza en Orlando, Estados Unidos. Ha sido de las mejores preparaciones que he tenido, ya que el enfoque esta vez es diferente. Bueno, creo que la mayoría sabe y estuvimos en un nacional en el cual no me fue muy bien, pero gracias a todo el trabajo que he venido haciendo y todas las marcas que he estado reflejando a nivel competitivo fue lo que me ayudó a estar acá hoy. Bueno, mi trayectoria ha sido muy buena, me he preparado para cada una de las competencias y en todas he tenido buen resultado, excepto en la pasada. ¿Cómo me siento? Emocionada, feliz, no a cualquiera se le da esta oportunidad y bueno, a darla toda ya. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.